Creo y tengo el deber y la obligación de hacer que todas estas personas tengan su lugar e intentar acompañarles y sobre todo decir una frase que a mí me encanta, si me permites, y es la frase de quédate a mi lado y te entiendo. Quédate a mi lado es un estate tranquila, tranquilo, y un te entiendo de decir baja las revoluciones, vamos a ir a tierra, vamos a empezar a caminar, porque si yo he podido caminar, tú también puedes. Y yo creo que simplemente quiero ser ejemplo de eso, no de una medalla.